Con un líder visionario al timón, y la pasión de su pueblo entendiendo el camino, El Salvador está escribiendo un nuevo capítulo en su historia. Nos sumergiremos en la esencia misma de una nación que resurge con abundancia y determinación. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras exploramos los 10 megaproyectos que están redefiniendo la geografía y el futuro del país centroamericano. No olvides suscribirte para más vídeos como este. Bienvenidos a Proyectos Colosales. Estadio Nacional Iniciamos nuestra travesía con la décima posición, el majestuoso Estadio Nacional, un santuario para las aspiraciones deportivas. En el epicentro de la pasión deportiva salvadoreña, este moderno coloso va más allá de ser una simple amalgama del concreto y asientos. Es un templo que resuena con los vitores de los fanáticos y el latir apasionado de los atleta. Con una capacidad impresionante de 50.000 espectadores, el Estadio Nacional se erige como una imponente estructura que se impregna de la energía y emoción de la multitud en cada acontecimiento. Desde fervientes encuentros de fútbol hasta vibrantes conciertos multidinarios, este recinto se convierte en un escenario épico que abraza cualquier tipo de celebración. Sin embargo, su significado va más allá de ser simplemente un enclave para eventos deportivos. Este estadio está meticulosamente diseñado con tecnología de vanguardia, redefiniendo la vivencia de espectador. Las deslumbrantes pantallas LED ofrecen vistas nítidas de cada detalle del evento, mientras que los sistemas de sonidos de alta calidad sumergen a los asistentes a una experiencia auditiva envolvente, intensificando la emoción del momento. Tren del Pacífico En el puesto número 9, el Tren del Pacífico emerge como un símbolo poderoso de conexión y colaboración que va más allá de las fronteras geográficas. Este ambicioso proyecto no solo es una parte integral del Plan Cuscatlán, sino que también representa una hazaña de ingeniería y cooperación entre naciones, extendiéndose a lo largo de diversos terrenos, desde majestuosas montañas hasta fértiles valles y pintorescas costas. Las vías férreas del Tren del Pacífico se erigen como un puente físico que une al Salvador con sus vecinos, construido con el propósito fundamental de potenciar la conectividad. El Tren del Pacífico no se limita a transportar personas y mercancías, también deje intrincados lazos culturales y comerciales que impulsan la interacción regional. Esta red de transporte ferroviario redefine la manera en que las naciones interactúan, permitiendo que la diversidad de culturas y recursos se fusionen en un tejido económico y social más integrado. Desde los animados mercados locales hasta la expansión del turismo regional, el Tren del Pacífico desempeña un papel vital en la promoción del crecimiento sostenible en la región. Los viajeros y las mercancías que surcan estas vías experimentan no solo la comodidad del transporte moderno, sino que también se sumergen en un fascinante viaje a través de la historia y el futuro compartido del Salvador y sus naciones vecinas. Autopistas inteligentes. En el puesto número 8 presentamos las autopistas inteligentes. Estas no se limitan a ser simples tramos de asfalto. Se han convertido en verdaderos corredores de eficiencia y conectividad que revolucionan la infraestructura vial del Salvador. Con una inversión aproximada de 750 millones de dólares, este proyecto ambicioso ha trascendido no solo la forma en la que las personas se desplazan, sino también como experimento de la movilidad en pleno siglo XXI. Estas modernas autopistas no solo agilizan el tráfico, integran soluciones tecnológicas de vanguardia que optimizan cada aspecto del viaje. Sistemas avanzados de gestión de tráfico inteligente monitorean en tiempo real el flujo vehicular, ajustando los patrones de tráfico para asegurar desplazamientos fluidos. Estratégicamente situados a lo largo de estas vías, sensores de última generación ofrecen información precisa sobre condiciones climáticas, niveles de tráfico e incluso la calidad del aire. Sin embargo, la verdadera innovación reside bajo el pavimento. Estas autopistas están dotadas de tecnología de carga inalámbrica para vehículos eléctricos, permitiendo a los conductores recargar sus autos mientras viajan y eliminando la necesidad de parar en estaciones de carga. La iluminación inteligente adapta su intensidad según la densidad del tráfico, ahorrando energía y mejorando la visibilidad nocturna. Bypass de San Miguel En el puesto número 7, nuestro viaje nos lleva al Bypass de San Miguel, una pieza esencial del tramo 2 de la impresionante circunvalación periférica Gerardo Barrios. Este tramo, que abarca una distancia de 21 kilómetros, no representa simplemente una expansión de carreteras, sino un enlace crucial que entrelaza regiones y allana al camino para una movilidad más fluida y eficiente. Con un costo estimado de 160 millones de dólares, este proyecto encarna de manera palpable al compromiso del Salvador con su desarrollo vial. Cada fase en la construcción de este Bypass cuenta una historia de innovación y determinación. Los avances notables alcanzados hasta el momento reflejan la dedicación de ingenieros y trabajadores que están dando forma a una vía destinada a trascender el presente. Este Bypass se erige como un nexo vital, conectado con unidades y facilitando un acceso más rápido y cómodo a destinos clave. Más que una simple carretera, representa un testimonio tangible del impuesto salvadoreño por construir infraestructuras que no solo sirven al presente, sino que también sienten las bases para un futuro más conectado y eficiente. Universidad del futuro. En el sexto peldaño encontramos la Universidad del Futuro. Esta se destaca como un faro de innovación en el ámbito académico salvadoreño. Su enfoque va más allá de la educación convencional al fusionar la excelencia académica con la última tecnología. Este centro educativo representa un verdadero epicentro de transformación, especialmente para la próxima generación de líderes y pensadores. Con sólidos cimientos que reflejen el compromiso audaz del país con la educación de calidad, la universidad cuenta con instalaciones de vanguardia y laboratorios de última generación. Su propósito no se limita a la transmisión de conocimientos, también busca fomentar la creatividad y la resolución de problemas entre los estudiantes. Además, la Universidad del Futuro abraza la diversidad y la perspectiva global. Actúa como un imán para la interacción entre estudiantes de diferentes culturas y orígenes, creando un entorno de aprendizaje colaborativo. La colaboración entre estudiantes y profesores va más allá de las aulas, abriendo espacio para la innovación interdisciplinaria, donde diversas mentes convergen para moldear el futuro con una visión compartida. En resumen, esta institución no solo prepara académicamente, sino que también nutre habilidades clave para enfrentar los desafíos del mundo en constante evolución. Antes de conocer el siguiente proyecto, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y disfruta de todos los demás vídeos que subamos de ahora en adelante. Puerto de la Libertad. Por otro lado, encontramos la expansión y modernización del Puerto de la Libertad, dirigido estratégicamente en la costa del Pacífico. Este puerto desempeña un papel vital como punto de entrada y salida para el comercio internacional salvadoreño. El ambicioso proyecto busca mejorar la capacidad y eficiencia del puerto, generando beneficios tanto para la economía local como para la conectividad global del Salvador. La modernización del Puerto de la Libertad es esencial para el crecimiento económico del país. Aumentar la capacidad de carga y descarga permitirá manejar un mayor volumen de mercancías, contribuyendo así al desarrollo económico y al impulso del comercio internacional. China desempeña un papel crucial al proporcionar financiamiento y tecnología para esta expansión, destacando la relación amistosa y cooperativa entre ambas naciones en la búsqueda de proyectos de infraestructuras significativos. Esta colaboración no solo beneficia a las empresas locales al simplificar los procesos de importaciones y exportación, sino que también mejora la competitividad de los productos salvadoreños en los mercados internacionales. La modernización del puerto no solo tiene implicaciones económicas, sino que también promueve la conectividad regional e internacional. El Palacio de Deportes Carlos, el famoso Hernández, este colosal recinto deportivo, erigido entre 1975 y 1978, ha sido testigo de innumerables eventos deportivos, culturales y de entretenimiento a lo largo de su rica historia. Casi 19 años después de su última gran intervención, el presidente Nayib Bukele anunció una inversión de alrededor de 11 millones de dólares para revitalizar este icono lugar. En términos de electricidad, se instalarán equipos y sistemas que permitirán un mejor control y distribución de la energía en todo el recinto. La iluminación será más eficiente, lo que no solo reduce el consumo de energía, sino que también mejora la visibilidad en el interior del palacio durante los eventos deportivos y culturales. El sistema hidráulico también recibirá una actualización significativa. Esto incluye la renovación de las tuberías, bombas y sistemas de drenaje. La modernización del sistema de agua no solo garantiza un suministro confiable, sino que también contribuye a la sostenibilidad del proyecto. La Nueva Biblioteca Nacional del Salvador. En el puesto tercero, encontramos la Nueva Biblioteca del Salvador. Esta se concibe como un centro de conocimiento de vanguardia. No solo se trata de una institución que alberga libros y documentos, sino un espacio moderno y versátil que fomenta el aprendizaje, la investigación y la conexión entre las comunidades salvadoreñas. Además de albergar una amplia colección de libros y documentos, la Biblioteca Nacional tendrá espacios multinacionales que se utilizarán para eventos culturales, conferencias, exposiciones y actividades educativas. Estos espacios servirán como puntos de encuentro para la comunidad. Es importante recalcar también que no solo estará destinada a la investigación académica, sino que también se centrará en el fomento de la educación en general. De esta forma, ofrecerá programas educativos y actividades para niños, jóvenes y adultos para promover la lectura y el aprendizaje continuo. Mega hospitales. Los mega hospitales se erigen como auténticos bastiones de transformación en el ámbito de la salud salvadoreña. Con una inversión global de 450 millones de dólares, estos centros médicos de última generación no solo remodelan la infraestructura sanitaria, sino que también simbolizan el inquebrantable compromiso de El Salvador con el bienestar de su población. Cada uno de estos colosos hospitalarios constituyen un testimonio tangible del progreso médico y la priorización de una atención centrada en el paciente. Equipados con tecnología de vanguerga y dispositivos médicos de primera categoría, estos centros ofrecen servicios médicos de alta calidad que trascienden las fronteras convencionales de la atención sanitaria. Desde avanzados equipos de diagnóstico hasta quirófanos dotados de la última tecnología, los mega hospitales aspiran a elevar los estándares de atención, marcando así una nueva era en la medicina salvadoreña. No obstante, su influencia se extiende más allá de la tecnología punta y las instalaciones modernas. Los mega hospitales también abogan por una atención integral centrada en el paciente. Los espacios de recuperación están meticulosamente diseñados para proporcionar confort y senalidad, mientras que los profesionales médicos altamente capacitados y especializados se comprometen fervientemente a ofrecer la mejor atención posible. Puente General Manuel José Arce Finalmente, nos encontramos con el Puente General Manuel José Arce, un proyecto vital para el comercio que une fronteras a través de los rieles. Este puente, con una inversión de 30 millones de dólares, conecta la achadura en El Salvador con Pedro de Alvarado en Guatemala, reforzando la colaboración entre ambos países. Este asombroso puente, dedicado a un eminente líder histórico de la zona, no solo es un logro destacado en ingeniería, sino también una prueba palpable del compromiso de El Salvador y Guatemala para fortalecer sus vínculos comerciales y amistosos. Con una extensión de 300 metros y 4 carriles, el Puente General Manuel José Arce establece una conexión directa y eficaz entre ambos países, reduciendo de manera notable los tiempos de viaje y facilitando el intercambio de bienes y servicios. Más allá de su función comercial, el Puente suscita admiración por su diseño arquitectónico y su imponente presencia, estratégicamente ubicado para ofrecer a los viajeros vistas panorámicas de la región. Este puente va más allá de ser una estructura de concreto y acero. Representa un símbolo de la cooperación y la integración regional. Esto ha sido todo por hoy. Los proyectos de El Salvador han dejado al mundo asombrado. Desde la educación hasta la tecnología, la salud y muchos más, este país nos demuestra su capacidad para llevar a cabo proyectos que trascienden los límites. ¿Cuáles de estos megaproyectos te han impresionado más? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido fascinante sobre proyectos colosales en todo el mundo.